Suele ser la intriga, el suspense, la novela histórica, que no exigen tampoco... te deja llevar como un thriller, ¿no? Como cuando ves en el cine una película, quieres relajarte, quieres disfrutar y no plantearte nada trascendental, que ya para eso está el resto del año y los trabajos. Pues ahora mismo, ¿no? Bueno, los de Isabel Allende, los de Matilde Asensi, digamos, los que siempre suelen ser autores, que además suelen salir en la prensa, en la televisión, y esos suelen ser los más demandados.